Las autoridades de Los Ángeles están investigando la muerte de un hombre de 26 años a manos de un oficial de la policía en el interior de un hospital. Según la policía, todo empezó con un incidente previo en un edificio de apartamentos. El sospechoso y los uniformados fueron llevados al hospital con heridas leves. Ya en la clínica, el sospechoso atacó con una silla a otro agente, quien le disparó una pistola Taser sin éxito. Cuando el sospechoso supuestamente trató de desarmarlo, el agente disparó y lo mató. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.